El gobierno salvadoreño indemnizó a 219 víctimas de la masacre de El Mozote ocurrida hace 37 años, conmemorada por cerca de 300 pobladores el pasado fin de semana. El informe de la Comisión de la Verdad de la ONU en El Salvador de 1993 sobre la Guerra Civil estableció que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del batallón de élite Atracal torturaron y ejecutaron deliberadamente y sistemáticamente a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.